Resaltando las raíces indígenas que traemos en la sangre, orgullosamente para ustedes Vamos a aprender a cortar de en uno al diez los nubes Un menos en el dialecto, con la música de mero, mero, tú te diviertes, también aprendes al cien por cien Vamos a aprender a cortar de en uno al diez los nubes Un menos en el dialecto, con la música de mero, mero, tú te diviertes, también aprendes al cien por cien ¡Báilte de meta! ¡Qué vale el ingeniero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Este! ¡Ahí va! Uno se dice wepula, dos se dice boji, tres se dice baqui, cuatro se dice naiqui, cinco se dice mami Seis se dice busan y siete se dice gos gusta, ocho se dice gos naiqui, nueve se dice baterí y diez se dice gos mami Y este es el pasito de... ¡Mela! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Báilas del lobo! Por ese lado que están bailando, pasados por ese lado hay que bailar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y dice... Vamos a aprender a contar pronunciar del uno al diez los números en el dialecto Con la música de mero, mero, tú te diviertes, también aprendes al cien por ciento Vamos a aprender a juntar pronuncias del uno al diez Los números en el dialecto Con la música de menos menos Tú te diviertes, también aprendes al cien por ciento Uno se dice güepula Dos se dice bollín Tres se dice bajín Cuatro se dice naiquín Cinco se dice maquín Seis se dice buzán Y siete se dice bozán Ocho se dice bozán Nueve se dice batán Y diez se dice bozán Dios se choca, escúntese, hombre Y le enchufa a los niños Vamos, para aprender a las calles Vamos de nuevo, dice Uno se dice güepula Dos se dice bollín Tres se dice bajín Cuatro se dice naiquín Cinco se dice mamín Seis se dice buzán Y siete se dice bozán Ocho se dice bozán Nueve se dice batán Y diez se dice bozán Madre un hijo colgado Maduro que este poste